Noveno día de la novena a la inmaculada concepción. Concédenos una buena muerte, que recibamos bien los últimos sacramentos. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ante tu divina presencia, reconozco que he pecado muchas veces, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa haberte ofendido. Señor, ayudado de tu divina gracia, propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia que el confesor me imponga. Amén. Oración preparatoria. Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres. Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida para Madre de Dios, y preservada por ello de toda culpa, desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida de ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser Madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, Purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena. Para rogarte nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acuérdate, Virgen Santísima, que fuiste hecha Madre de Dios, no sólo para tu dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acuérdate que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido desamparado. No me dejes, pues, a mí tampoco, porque si no, me perderé. Que yo tampoco quiero dejarte a ti. Antes bien, cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción y alcánzame principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un gran aprecio de la virtud. Y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular que te pido en esta novena. Si es para mayor gloria de Dios, tuya y bien de mi alma. Lectura bíblica del noveno día. Yo salí de la boca del Altísimo en Gendrada. Primero que existiese ninguna criatura. Yo hice nacer en los cielos la luz indeficiente, y como nube cubrí toda la tierra. Desde el principio y antes de los siglos fui creada, y no dejaré de existir en todos los siglos venideros. Yo soy la madre del amor hermoso, y del temor, y de la ciencia, y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia para conocer el camino de la verdad. En mí toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí todos los que deseen y saciense de mis frutos. El que me escucha jamás tendrá que avergonzarse. Aquellos que seguían por mí no pecarán. Los que me dan a conocer tendrán la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Consideración Consideremos las palabras con las que el vicario, con las que el romano pontífice, vicario de Jesucristo, definió como verdad infalible de nuestra fe católica la inmaculada concepción de la Virgen María. Digo el Papa, para honra de la Santísima Trinidad, para gloria de la Virgen María, Madre de Dios, para alegría de la Iglesia Católica y aumento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelado por Dios, y de consiguiente debe ser creída, firme y constante por todos los fieles. La doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, Procuremos despertar y avivar en nuestro corazón el amor filial a la Virgen Inmaculada, y que el cariño hacia ella nos conduzca a la amistad con Jesucristo y a la reconciliación con nuestros prójimos. Oración del noveno día Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada, y Benictísimo Redentor nuestro, así como has concedido a María la gracia de ir al cielo, y de ser en él colocada en el primer lugar después de ti, así te suplicamos humildemente, por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas una buena muerte, que recibamos bien los últimos sacramentos, que expiremos sin mancha alguna de pecado en la conciencia, y vayamos al cielo para siempre gozar en tu compañía, y la de nuestra Madre, con todos los que se han salvado por ella. Aquí se hace la petición de la novena, y se puede hacer el Santo Rosario si así lo desea. Hacemos una breve pausa. Si aún no te has suscrito en nuestro canal, dale a la campanita que está debajo, compártelo con tus familiares, con tus amigos, hermanos de comunidad, y personas cercanas a ti. Letanías Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios, Hijo, Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Virginal Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los Profetas, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los Mártires, ruega por nosotros, Reina de los Confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina elevada al cielo, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de las familias, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, te rogamos señor que nos concedas a nosotros tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, seamos librados de la tristeza presente, y disfrutemos de la eterna alegría, por Cristo nuestro señor, amén. Oración final, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía, así sea.